La policía de Beijing ha logrado rescatar con vida a una niña recién nacida a la que, supuestamente, su madre tiró al binario público, después de que algunas personas escucharan el llanto del bebé y alertaran a las autoridades. La policía china está buscando a la madre de una niña recién nacida que fue hallada boca abajo en el retrete de un baño público en Beijing el domingo. Los residentes escucharon gritos de un baño público y notificaron a la policía, según el Beijing Times. Tenía la cabeza boca abajo y el cuerpo estaba cayendo en el desagüe. ¿Podríamos ver vagamente solo sus pies? Dijo Kian Feng, jefe de la policía local, al periodo. Kian dijo inicialmente que la policía decidió desmantelar el litro doro, pero eso tomaría demasiado tiempo. Ella seguía llorando. Miré de nuevo, y pensé que deberíamos tratar de sacarla incluso si la posibilidad podría ser pequeña. Las imágenes publicadas por la policía muestran como Kian, de cutlillas frente al retrete incrustado en el suelo, saca al bebé agarrándolo por las piernas con la mano derecha, para que después los residentes que aguardaban cerca cercasen toallas y mantas con las que proteger a la niña. Inmediatamente después fue trasladada al hospital, donde se encuentra desde entonces y cuyos signos vitales son relativamente estables y que no tenía defectos físicos aparentes.